¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? Acabo de ver algo De acuerdo, si hay alguien ahí que deje de tocar las pelotas, ¿vale? ¿Qué coño es eso? ¿La chica que recogimos? ¿Qué estarían haciendo aquí? ¿Qué coño hacéis en mi casa? ¿Es un hombre malo? ¿Qué coño hacéis en mi casa? ¡Lo están matando! ¿Quién está matando a quién? ¿Qué coño os pasa a todos vosotros? Vaya, 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 vaya ¿Qué coño hacéis en mi casa? ¿Qué coño hacéis en mi casa? ¿Qué coño hacéis en mi casa? Gracias por ver el video.